El líder cocalero Evo Morales se solidariza con la situación que está viviendo el expresidente del Perú, Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso en ese país tras dictar un controversial estado de excepción. Evo Morales se refiere a Pedro Castillo como un rondero campesino haciendo referencia a sus orígenes. Dirigente del Magisterio del Campo, Pedro Castillo, esta tarde dan golpes de estado fuera. Nos permiten que un dirigente campesino del Maestro sea presidente. Hermanas y hermanos, la lucha del pueblo del mundo en los pobres contra ricos, ricos contra pobres. Cuando yo hablo del capitalismo, cuando yo hablo del imperialismo, hermanas y hermanos, estamos hablando cómo liberarnos. Y aquí un tema de fondo. Hermanas y hermanos, los ricos del mundo no quieren, no quieren que los pobres hagamos política. Me experiencia, mi vida, cuando era niño y un niño que escuchaba, ¿qué decía? La política del campesino es pala y pico. Llego como 19 años al chapare, ya 20, 21, 22 años, escucho decir, la política del chapareño es hacha y machete. Durante el discurso de Morales, en el que hacía referencia la oligarquía, indicó que la misma sigue tratando de impedir hasta ahora que un indígena haga política. Hermanas y hermanos, empezamos a cambiar los llamados indios. Eso no nos perdonan. Yo sigo con decir lo que ha pasado esta tarde en Lima, Perú, no perdonan con un rondero campesino. ¿Por qué? Profesor Pedro Castillo había empezado un rondero campesino. ¿Rondero? ¿Qué es rondero? No había seguridad del Estado en Perú. Por una parte los delincuentes, por otra parte los guerrilleros allá. Habían dos grupos de guerrilleros. Asaltaban, saqueaban, armados, armados. No había Estado y el movimiento campesino se organizó en ronderos campesinos. Ellos se daban seguridad. Rondas. Al hacer una analogía de la falta de presencia del Estado en algunas regiones de Perú durante la guerrilla, Evo Morales terminó declarando que en el Chapare actualmente hacen rondas y no hay Estado. En Trópico de Cochabamba y algunas sendas ya hay rondas campesinas, trancas. No para cobrar, sino para que los delincuentes no entren porque no hay Estado. Continuando con su relato, Evo Morales justificó los errores que cometió Pedro Castillo en su mandato como presidente del Perú. Después del ronero campesino, hermano Pedro Castillo, a dirigente del Magisterio. Ganan las elecciones. Desde el primer momento no perdonaron. Tal vez han tenido errores. Por supuesto. Nos equivocamos. Somos seres humanos. No somos perfectos. Todos podemos equivocarnos. Pero y ahora, golpe de Estado fuera, detenido. Ni bien en el Congreso quitan el mandato, minutos ya detenido. Pobre hermano Pedro Castillo con su esposa, con su familia. Esa es la derecha. También Evo Morales se solidariza tras la condena contra Cristina Fernández en Argentina por defraudación al Estado y corrupción. Además de destacar que en Brasil, Lula, a pesar de los procesos judiciales que enfrentaba, volverá a ser presidente. ¿Por qué tenemos oriarquías y cachones en Bolivia? Ellos usaban la política para agrandar su riqueza. Y todavía existe eso. Y es la lucha todavía. Mira lo que ha pasado el día de ayer. Golpe judicial. A la de la Cristina. Expresidenta. Abre vicepresidenta. Le condenan a seis años de cárcel. No solamente eso. Dice, nunca más puede ser autoridad. No, inabelita. Injustamente. Hace tres, cuatro años atrás, igual a Lula. Le meten a la cárcel. Yo leí algún, sus demandas. ¿Qué decía el juez? No tengo pruebas contra Lula, pero convicciones. Tantos años de la cárcel. Sale de la cárcel. Ahora, presidente, el primero de enero va a jugar nuevamente como presidente Lula. Dirigente obrero.